El pasado fin de semana, sicarios asesinaron a un hombre dentro de una cantina en Sonzón. Las muertes violentas en el municipio no paran. Un reciente hecho de violencia impactó al municipio de Sonzón. Un hombre de 26 años, identificado como Leandro Naranjo Orozco, recibió varios disparos dentro de un establecimiento comercial ubicado en el sector El Chispero del área urbana. Según fuentes oficiales, el crimen tuvo lugar mientras la víctima estaba en una cantina. Inesperadamente, un individuo de identidad no confirmada irrumpió en el recinto y efectuó cinco disparos contra Naranjo Orozco. Tras el ataque, el agresor huyó del lugar con rumbo desconocido. A pesar de la rápida atención médica, la víctima falleció debido a la gravedad de las heridas. Con este caso, son 11 crímenes que ya se han registrado en Sonzón en lo que va corrido del año, lo que genera gran preocupación entre los habitantes. Las autoridades locales han iniciado las investigaciones correspondientes para identificar al responsable del crimen y determinar los móviles del mismo.